Mucho gusto, mi nombre es Brian, también Suárez Ramos. Nací en Santelén, desde que tengo memoria, no había salido de ahí hasta hace muy poco tiempo, cuando comencé a estudiar en la universidad. No sabía qué carrera escoger, estaba un poco perdido, pero terminé jugando Psicología y me agradó. Desde pequeño me gustó dibujar bastante. Me gustaron muchas artes en general, pero dibujo fue una de las que me gustó y practiqué, practiqué mucho. Conocí varios maestros de pintura que no me dieron clase como tal, pero me guiaron mucho y ayudaron a polémica técnica. Y... muy bien.